La gente no ha comido. En España la gente no ha comido alguna. No. Eso, en otro país nórdico, sí, pero aquí... Yo tengo un amigo que me dice, bueno, Rafael, tú conoces a Rafael, Rafael Barceló. Sí, hombre, joder. Dice que las comidas, da igual si tengas hambre o no. O sea, cuando sea la hora de comer, tú a comer. Ah, es que no tengo hambre. ¡A comer! Sí. ¿Por qué? Porque las comidas nos sirven para dividir el día en tres bloques. Correcto. Es más importante eso que el mero hecho de alimentarte. Correcto. No puedo estar más de acuerdo con Rafael. Además, yo soy un vigilante en mi casa de que se siga estrictamente esos horarios. Claro, claro, claro. Porque he detectado, por ejemplo, miren, perdón, Ana, que estamos hablando de una cosa así. Pero que no se para de las fieras, de los animales. He detectado en mi casa un movimiento creciente que va a más de comer a las tres, tres y media. Cuando nos da la gana, sí. Sí, entonces yo he dicho, no, yo... Uy, tú me estás con tus cosas. Digo, bueno, con mis cosas, es que me voy a desmayar. ¿Qué desayunar a las siete, coño? Claro. Y pues no, porque hemos picado algo antes. ¿Qué picar? ¿Qué picar? No, 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 no. Se come ahora que se come. También te digo que mi amigo, esto lo llevó al extremo. O sea, porque él es un poquito... es un poquito toc. Ya. Y entonces ya, cuando yo vivíamos juntos, en la época en que estudiábamos, vivíamos juntos. ¿Y tú estudiaste? Sí, ¿eh? Ah, doña. Sí, claro, yo tengo estudios primarios. Ya, ya. Básicos, ¿no? Este hombre con los estudios primarios y... Tú tienes dos grados escolares, ¿eh? Sí, uno por si lo pierdo. Ya. Y entonces, si yo comía y me preparaba un plato combinado, por ejemplo, se enfadaba muchísimo. Anda. Porque de la misma manera que decidió que las comidas debían dividir el día, la comida debía estar compuesta de primero, segundo y postre. Coño. Y no hacerlo le enfurecía. Bueno, bueno, entonces ya no me está cayendo tan bien, ¿eh? Me da un poquito de miedo. Yo lo quiero muchísimo, pero es complicado. Es complicado. Es complicado.